...porque los hay muy listos... ...y a nosotros somos muy tontos y nos quitan todo... ...¿quién? ...quién sea... ...la culpa como todo es de la situación... ...ya de quien sea la culpa la situación es otro tema... ...¿culpables? ...pues culpables los gobiernos del 2000 o 2004... ...que eso lo han fomentado... ...los comisionistas, los intermediarios... ...en fin, los que han expoliado el país... ...eso es lo que ha pasado... ...y ahora estas son las consecuencias. Anda, porque si no tenemos dinero pues nos podemos ahorrar, hija... ...a ver, no llegamos a fin de mes, ¿qué vamos a ahorrar? Si nos dan algo, no podemos ahorrar nada... ¿Y a qué cree que se debe? Porque como no hay trabajo, el trabajo lo bajan... ...tienen trabajo pero los bajan... ...trabajan mucho y los bajan... ...el sueldo a ver de dónde gastan... ...no podemos ahorrar... ...me parece una tristeza enorme... ...y me parece que hay que cambiar muchas cosas... ...muchísimas, no retroceder sino avanzar... ...la PYME no tiene la culpa, la tiene las grandes multinacionales. Hay que eso del ahorro va también a condición de las personas... ...hay quien puede con poco ahorrar y otros con mucho no ahorran... ...o creo, creo yo para mí y para mi entender. Pero luego también los bancos se han llevado el ahorro de mucha gente mayor. Bueno, de acuerdo, que se lo han llevado y continúan y continuarán... ...esto fue, es y será. El estímulo al ahorro se ha perdido... ...antes ahorrabas, tenían unos intereses y parecía que estabas respaldado... ...por cualquier circunstancia negativa que tuvieras, cualquier problema... ...dices, ah, pues tengo aquí un dinero... ...pero es que ahora no, pues te cobran por todo... ...te cobran por administración, por corretaje... ...por custodia de capital, por todo... ...entonces qué ocurre... ...ya no es que se pierda el estímulo, es que no se ahorra... ...si hemos comprado algo, por lo que digo, por estar respaldado... ...resulta que te asfixian por todos los lados... ...ahora mismo tener cosas es una desgracia... ...porque te llevas del sueldo del año tres meses para pagar... ...tributos, IBI, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!